Castilla-La Mancha ha comenzado la vacunación sin cita previa de COVID y gripe. Para ello se han habilitado diferentes espacios en centros sanitarios y hospitales de la región con el objetivo de facilitar la vacunación de la población. En Albacete, este punto se encuentra en el centro de especialidades situado en la calle San Juan, que ya está vacunando a multitud de población. Lo que está suponiendo y es lo que queremos es acercar todavía más la vacunación a las personas, a la ciudadanía de Albacete en este caso y de todos los puntos de Castilla-La Mancha, porque al final es eso, ponérselo más fácil para que las personas puedan vacunarse. Aún así ya se están vacunando porque tenían la opción de poder vacunarse en los centros de salud y en este mismo centro de especialidades también. También lo hemos puesto aquí, este punto de vacunación sin cita, porque por las mañanas precisamente hay mucho trasiego de personas que vienen a las consultas, incluso aprovechando el momento ese, pues pueden acercarse a vacunarse sin ningún problema. En el primer día de apertura de este punto se administraron alrededor de 100 vacunas contra la gripe y el COVID. El ritmo de vacunación está siendo bueno, sobre todo en lo que respecta a la gripe y los colectivos más vulnerables. Con respecto a la gripe, por ejemplo, la campaña de vacunación eminentemente va dirigida a mayores de 60 años, que es con la población más vulnerable. Nuestro objetivo era una vacunación del 75% de esa población y llegamos ahora mismo a un 72%. Todavía queda a margen durante este mes y el mes de febrero podrán seguir vacunándose de la gripe y ahora es un momento ideal también tras la Navidad, porque ha habido un aumento de las infecciones respiratorias y la vacuna de la gripe favorece al final también el que los efectos o la gravedad de los síntomas sean menores. También en lo que respecta a la vacunación de refuerzo del COVID en los colectivos de mayor riesgo. En cuanto a la vacunación del COVID, pues nosotros empezamos a vacunar ya una cuarta dosis, mejor dicho, una segunda dosis de refuerzo, ya por septiembre con la población más vulnerable, los mayores de 80 años, los residentes de las residencias sociosanitarias y luego también el personal que atiende a esas residencias y al personal sanitario. Y luego a la población no de mayores de 80, de 70, sino más vulnerable, que tienen alguna inmune de eficiencia, alguna serie de patologías que precisaban esa vacunación. Esa vacunación fue bien, sobre todo en las poblaciones mayores de edad. Conforme vamos aumentando la franja de edad, las coberturas vacunales están siendo mucho mejor. En los mayores de 80 estamos alrededor de un 75% de cobertura vacunal. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la población menor de 50 años. Por debajo de los 50 ya la cobertura baja muchísimo, por debajo del 30%. Parece ser que sí que efectivamente la gente más joven ha habido una relajación a la hora de la vacunación en esta dosis de refuerzo, pues probablemente porque consideren que el virus no afecta, igual que afectaba al principio, la gravedad. Es mucho menor a la hora de cuando tú te contagias y contagias del COVID, pues dicen, bueno, pasa unos días, pero al final, pero sí que tenemos que seguir haciendo un llamamiento a que la gente se vacune por eso mismo. Porque esta vacunación lo que tiene las consecuencias es que ha disminuido, por esa vacunación ha disminuido la gravedad de los síntomas y la gravedad y la letalidad que tiene. Entonces, ahora mismo, hoy por hoy y acompañado de la vacunación de la gripe, después de la Navidad es importante que volvamos a vacunarnos o por lo menos nos reforcemos de esas vacunas. Ahora mismo, para dosis de refuerzo estamos poniendo la vacuna bivalente, que ya abarca todas las cepas del Ómicron. Entonces, yo creo que es un momento ideal también para volver a replantearse. Hay gente que no se ha podido vacunar también porque ha pasado recientemente el COVID, y entonces faltan cinco meses hasta poder volver a vacunarte, pero en cualquier momento pueden acercarse a este punto o a cualquier centro de salud, porque en función de su cobertura, de en qué dosis se hayan puesto, si es pauta completa o le falta alguna dosis, se lo podemos administrar aquí. Tenemos para poner o las primeras dosis con las monovalentes o las dosis de refuerzo sin ningún problema. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha se han administrado hasta la fecha cerca de cuatro millones y medio de dosis de vacuna contra el COVID y cerca de dos millones de personas tienen la pauta completa.